Bienvenidos a Criptonima, donde hablamos de blockchain, trading y bitcoin. Amigos, me encuentro en la playa, un poco alejado de las gráficas, pero algo importante está pasando y no quería pasar la oportunidad de platicarles. Estuve subiendo en mi cuenta de Twitter de un posible hombro cabeza a hombro en las altcoins, obviamente esto se forma también en ethereum, en monedas que están hechas sobre ethereum, en casi todas las altcoins se está formando este patrón y hay algo muy interesante, vamos a ver. Vamos a checar ethereum, donde tenemos este hombro cabeza a hombro, que ya reventó, tenemos aquí el hombro, la cabeza del hombro, reventó, reventó con algo de volumen, pero no mantuvo mucho más volumen. Bitcoin tiene ahorita un target en los $4,600 dólares y aquí ha tenido una pausa, es muy probable que sí alcance este target, pero solamente va a ser posible. Si bitcoin sigue su camino, nosotros podemos ahora irnos aquí a la tabla de bitcoin, donde vemos que rompió un... Si nos vamos aquí al diario, podemos ver cómo rompió este rising wedge, este rising wedge de acá, que tiene un target en los $53,000 dólares, aquí abajito, justo donde está este gran soporte de aquí. Pero parece que está teniendo una buena reacción. Vamos a verlo un poco más de cerca. Y podemos ver cómo hay una resistencia, parece también un hombro cabeza a hombro, pero yo no haría válido este patrón, porque la resistencia se mantiene acá y nunca toca esta parte del hombro. Es como un hombro cabeza a hombro medio desfigurado y si se dan cuenta, en esta resistencia es donde está batallando el precio. Le está costando bastante. Si rompe esta resistencia de por acá, es muy probable que el precio siga subiendo. O sea, que pueda regresar, hacer tal vez un retest por acá y tal vez bajar o entrar nuevamente a este rising wedge. Este, pero de no romper esta resistencia, muy probablemente veamos otra caída del precio, inclusive alcanzando el target, que es en los $53,000 dólares. Entonces, esperemos que Bitcoin pueda romper esta resistencia para que en Ethereum podamos concretar este trade. Y si quieren saber un poco más de estas señales que estoy subiendo, no olviden seguirme en Twitter, en mi cuenta de Twitter. Y si les gustó este video, estando yo aún de aquí de la playa, no olviden suscribirse, comentenme, denme likes, para que pueda seguir haciendo este tipo de videos y lo estén tomando en cuenta. Así que tomen sus precauciones y nos vemos en otro video. Gracias.